Es, es, es como una huelga. Sí, es duro, muchachos. Se pasa hambre, pero si es por un amigo, vale la pena. Vale, sí. ¡Qué pasión! Ay, Francisqui, Winguito, nunca hiciste nada así por mí. No, 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 no. No, no, se den por vencidos. Ustedes pueden. Sí. ¡Ánimo! Es una huelga. Es una huelga, sí. Además, nunca pasan de moda, son muy divertidas. Yo les mando a hacer unas pancartitas. Ay, perfecto. Ay, que sí. Bueno, vamos, chicos. ¡Tibrones! 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 ¡Tiburones unidos jamás serán vencidos! ¡Vuelta! ¡Tiburones unidos jamás serán vencidos! ¡Vuelta! ¡Tiburones unidos jamás serán vencidos! ¡Vuelta! Gracias.